NOOK Ck ưởng Si ese soy yo y tal vez te estes preguntando como llegue aquí bueno esta es mi historia ¡SUSTO! Yo siempre voy a un papá ¡Yaah! ¡Pueso, pero... ¡Yaah! ¡Mira la 때�ida! ¡Termo, está muy bien! ¡Tengo que ver tu cara a esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿De qué estás hablando, Alan? ¡Gooooomeen! ¡Mócritaaaa! ¡Ejúsaán! ¡Gommeñte, va! ¡Moooo! ¿Naní sida, no? ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡No mames! ¡Mooooooo! ¿o tu rey? ¡No antojen por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!